La Carta de Martín San Martín frente a Melgar Partido que se jugó en el Alberto Gallardo Melgar perdió la posibilidad de trepar a la punta De alcanzar a Universitario Ya lo digo, a nadie puede pestañear Nadie se puede dormir Porque el puntero se aleja Porque se aleja uno, porque se alejan dos Pero acá abría la cuenta El cuadro de equipeño con el gol de Joffre Escobar Jugador ecuatoriano de 22 años Que, bueno, perdón, cuesta, perdón Era el que marcaba, que les cueste a todos Escobar iba a empatar para San Martín Miren esa gran jugada por la banda Las pelotas que le da la chica en el arquero Penny deja otro rebote Y cuesta siempre aparece como cazador Como asesino, merodeando el área Merodeando el peligro Para marcar el primer tanto a favor Del cuadro de Melgar de Arequipa Y acá no, que abusivo Como vete la plancha, no cobra nada Se distrae la defensa, la línea de Melgar Y va a llegar el empate Señor, pelota de la chica en el arquero Por favor Y Joffre Escobar justamente aparece para empatar en el 85 Un partido complicado para San Martín Que cuidado, que Boyle está respirando la nuca Ahora, no fue foul Viéndolo bien ahí con la repetición Con las cámaras de todos lados O sea, me rectifico, señor No fue foul, claro que no Pisó bien, presionó Y ahí llega el gol de San Martín Que guarda que se le acerca a Boyle Tiene que sumar a tres el equipo santo Porque si no Como todos los últimos años se verá comprometido Con el descenso Melgar tenía la posibilidad con Irving Ávila Que hizo un buen partido Buen partido el de Irving Ávila Que le ha cambiado la cara Y acá, chao No hay nada que hacer Se queda con uno menos San Martín Melgar Sobre el final me parece Trata de hacer los méritos Para quedarse con la victoria Intenta de larga distancia Penny comienza a mejorar Más atento, más concentrado 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 Más atento, más concentrado